No quiero que me quieresguir en mi cuerpo No quiero que me derрамpe de tu cuerpo No quiero que me 맞 wirklich No quiero que me la desvase No quiero que me guste No quiero que mehalezame Quiero que me guste No quiero que me Pve A mi peso no te puedo tener La tarde es decir Que yo quisiera ser delicia Sensibilación Yo te espero en la relación Para dar tu exilación Yo conmigo a la parte de ojos Y si dices que no Si yo te puedo ver Y me nací como tu madre Y tu madre va conmigo hoy Oye bebé, nunca me olvides Cuando andas por ahí Y me reconoces desde aquí Hasta que me desestuve yo Mirá, oh, no, no, no Te has de venir a ti Quiero que me des Llego ya mucho lejos Tanto me abrigo Quiero que me dejes Y a ver conmigo Tanto me abrigo Quiero que me dejes Tanto me abrigo Tanto me abrigo Dist Gentilio de Cambio Solo te pido que no me reíges El de la leyenda viviente Cappa y dostępo Y hoy queda En un poder que produce solo El poderío Otra liga Gracias por ver el video.